¡Suscríbete al canal! A ver, pero en el PAN dice que nunca fuiste militante. Sí, yo creo que tuvieron ahí un problema, un pequeño problema de amnesia. Lo lamento mucho, yo creo que esta dirigencia del PAN está perdiendo el foco y sobre todo también perdió los archivos históricos de sus militantes. Sí te debo decir que cuando la dirigencia de un partido desconoce a sus militantes, lo mejor es partir, y ese es mi caso. Así de a plano, o sea, ¿mintieron cuando dijeron que no podías haber renunciado porque no eres militante del PAN? Mintieron absolutamente, Joaquín, tan es así que oí el periódico Reforma Pública y recientemente las pruebas. Tengo los documentos que te haré llegar enseguida, donde he pedido mi militancia por más de 19 años en ese partido. Bueno, a ver, dice que tu participación en el partido, lo voy a leer textualmente, se limitó a algunas campañas electorales encabezadas por amigos personales. Bueno, no mintieron del todo, sí soy amigo personal de Vicente Fox, soy amigo personal de Josefina Vázquez Mota, a quien considero una gran mujer y merece todo mi reconocimiento. Dice que desde hace meses estabas colaborando con MIR, ¿de quién es tu amigo? Pues también les falló el ábaco, yo creo que con MIR he colaborado como amigo 20 años, hemos sido familiarmente muy cercanos, somos amigos, las familias son amigas, nos conocimos él y yo en la función pública desde el año 2002 aproximadamente, coincidimos en el gabinete del presidente Fox y desarrollamos una gran amistad. Ahora dime, te voy a decirlo aquí, derecha a la flecha, ¿sí? Derecha a la flecha. ¿Cómo es, Joaquín? A ver, perdiste la campaña con Josefina Vázquez Mota a la presidencia en el 12 y al gobierno del Estado de México en el año pasado. ¿Por qué te llevan si perdiste estas dos campañas? Sí, la verdad es que sí perdimos. A ver, ¿por qué me llevas? La verdad es que esto es como el fútbol, mi querido Joaquín, puedes ganar o perder partidos y ya no por ello decir que ya nunca vas a volver a jugar. La verdad, en la elección del 2012 con Josefina obtuvimos el 25.4% de la votación, 12.5 millones de votos. Por eso, pero se fueron a la tercera fuerza. Sí, durísimo. Una campaña muy dura, muy difícil y a lo mejor me invitan porque precisamente de las derrotas también se aprende mucho. Y sí, he perdido cosas en mi vida, también perdí la precandidatura a Irapuato en la presidencia municipal hace unos años, justamente por acción nacional, coincidencias de la vida. Sí, pero es, sí. Y entonces, bueno, pues sí, unas se pierden, otras se ganan, pero pues eso no quiere decir que no haya oportunidad de aportar. No, 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 sí, pero yo tengo una pregunta que tú has escuchado sin duda. Oye, a ver, ¿perdió las dos últimas campañas y se lo llevan a ganar la campaña de José Antonio Amir? Sí, sí he escuchado la pregunta e incluso la he leído en medios. Bueno, yo te la hago aquí, ya que estamos hablando. Sí, no, además es cierto, a ver, pues sí la perdimos, pero yo insisto, yo creo que hay una experiencia acumulada a lo largo de muchos años. Las campañas políticas se ganan en equipos muy grandes, en donde intervienen estrategas, comunicólogos, etcétera. Y bueno, pues hoy me invitan a participar, daré lo mejor de mí para poder vincular a la sociedad con José Antonio y con toda la definición y decisión. Dicho esto, Julio Di Vela, ¿qué es lo que vas a hacer en la campaña de José Antonio Amir? Tender puentes entre la ciudadanía y entre el candidato... A ver, ¿qué es eso? Porque yo veo que hay muchos que andan tendiendo puentes y yo no veo los puentes tendidos, ¿eh? Bueno, efectivamente, trabajaré directamente con organizaciones civiles, con grupos, sociedad civil organizada, colegios de profesionistas, y todo aquel que te quiera acercar a José Antonio, pero que no sea por medio del partido político o por los partidos políticos que lo postularon. O sea, ¿vas a hacer una especie de campaña ciudadana por MIF, si lo entiendo bien o lo puedo entender bien? Así será, mi querido Joaquín, así será. Bien. Ahora dime una cosa, yo veo que en la campaña, hijo, ¿cómo veo generales y no veo los soldados, Julio? Bueno, pues sí, eso es efectivamente. Ahora nos tocará nosotros caminar, andar en la calle y quemar la suela de los zapatos. Lo haré con mucho gusto desde una parte ciudadana y en donde lo haremos de manera decidida. Pero no vas a manejar medios, ¿o sí? No voy a manejar medios, Joaquín, no me están invitando a ellos. A ellos, para eso hay un grupo de estrategas y un grupo de comunicadores. Sí, porque yo te iba a decir, oye, pues avísales que ya se acabó la Navidad, porque hasta el día 21 seguía al aire el spot, que es bueno, pero de Navidad, de Juana y de Pepe, ¿sí? Sí, yo creo que la intención no era llegar al día de la Candelaria y ya por eso se ingresaron a las piezas. Por poco salen haciendo tamales, ¿sí? Así es, mi querido Joaquín, pero bueno, tomo nota y llevo el recado. Bien, a ver, entonces, Julio, en la mayoría de las encuestas, pues no aparece todavía, como habían dicho, pues mantiene un tercero o un segundo lugar a veces José Antonio y me dicen, ¿qué van a hacer? Porque ¿sabes qué siento yo desde aquí? Que lo que no están transmitiendo son emociones, Julio. Mira, yo creo, si, Joaquín, si tú me lo permites, el último spot que se ingresó al INE, que todavía no es público, pero que ya está en la plataforma, no está transmitiendo en medios, ya está en la plataforma y lo pueden ahí consultar, ahí yo creo que aparece un José Antonio tal cual es. Sí, es mejor, es mucho mejor que los anteriores. No, no, y te haría un error pretender construir a un José Antonio, vestirlo de lo que no es. José Antonio es un hombre afable, que tiende puentes, que comunica perfectamente, que es un hombre sencillo, y eso hay que reflejarlo. Y punto, yo creo que no hay que pretender construir un personaje en aras de ganar una campaña. Yo te cuido, Joaquín, no puedes inventarlo. En fin, Julio, pues aprecio mucho que me hayas aceptado esa llamada. Te deseo suerte. Al contrario, querido Joaquín, un gran abrazo y gracias por el espacio. Que estés muy bien, Julio Divela, que ahora va a ser como el enlace con la sociedad civil, como lo aceptó, que va a ser la campaña ciudadana de José Antonio Mil.